Para mí ha sido muy bonito darme cuenta de que en esta sociedad de un día en la que vivimos, sí que hay jóvenes que de verdad dedican su vida a Dios y le dicen que sí a pesar de todo y me ha dado muchas esperanzas y muchos ánimos para decirle que sí en otros ámbitos. Bueno pues yo quiero agradecer mucho a Dios también porque me ha mostrado mucho amor a lo largo de toda mi vida. Desde que era pequeño hasta ahora he visto como él ha metido la mano en mi vida y pues por supuesto estoy muy confiado en su providencia y sé que él no me va a fallar. Estoy muy feliz porque el Señor se ha fijado en mis hijos y los ha llamado y ellos pues le han dicho que sí y al final pues es eso, cumplir la voluntad de Dios es lo que te hace feliz. Siempre le digo al Señor hagas en mí según tu palabra lo que tú quieras de mí, para eso estoy yo aquí. Que la gracia de Dios triunfa. Triunfa aunque seamos pequeños, pero triunfa. Y lo veo muy preparado, muy dispuesto, muy feliz.